¿Cómo estás, Lagarto? Buen día, buen día para todos ustedes, compañeros. Aquí ya abriendo esta ventana del show de Lagarto en una zona muy transitada, no por estos días, claramente. Irigoyen, esquina Montevideo, Obispo Trejo. Aquí estamos frente al Arzobispado de Córdoba para que ustedes puedan ubicarse. También cruzados a la Plaza Agustín Tosco, ex Plaza Belézarfil. Y allí a lo lejos, a 150 metros, la Fuente del Perdón. Y aquí está apostado el control de la Policía de Córdoba sobre Irigoyen para todos los vehículos que pasan por este sector. Hemos visto a varios ser frenados por los oficiales. Le están preguntando, bueno, hacia dónde se dirigen, para que continúe el respeto a esta cuarentena obligatoria, a este aislamiento obligatorio que rige en todo el país desde el pasado día viernes. Aquí estamos nosotros, mostrando cómo está la ciudad, en definitiva, como hemos hecho siempre. Vamos a ir caminando algunos metros, Lagarto, porque les quiero mostrar algo que, sin lugar a dudas, puede comenzar a replicarse en otros sectores aquí de Nueva Córdoba y también del centro. Me van a hacer el aguante, me van a acompañar estos pocos metros, porque queremos mostrar aquí sobre calle Montevideo, que en realidad cambia de nombre a Rondó a partir de la cuadra en el cruce con la independencia. Porque hemos advertido, exacto, hemos advertido que en este local comercial han vaciado la vidriera. Ustedes pueden ver que aquí ya no hay productos que se exhiban al público. Este es un local donde en anteriores oportunidades hemos venido, les habían robado, les habían hecho un boquete en la parte trasera y habían ingresado. Este local va a continuar funcionando cuando se restablezca la normalidad de nuestro país, pero por temor a robos han decidido quitar los productos que tenían en exhibición. Y me decían que esto se ha replicado en otras vidrieras, en otras vidrieras que están sobre esta misma cuadra, Lagarto, por la misma circunstancia. Ustedes van a ver que, por ejemplo, en este sector aquí, en calle Montevideo al 50, hay locales que también han vaciado su vidriera. Antes había aquí algunos elementos de exhibición y ya no están. Bueno, en otros también ha sucedido lo mismo en esta cuadra, en otras aquí en calle Montevideo y en otras de Nueva Córdoba, justamente por el temor a que en esta zona en algún momento puedan robar. Ojalá esto no ocurra, ojalá los controles sean pertinentes para evitar todo tipo de delincuencia en la ciudad. Bueno, se ve muy tranquilo todo, Andy, ¿no? Casi nadie, casi. No hay nadie, casi. Bueno, en buena hora. Ella es una buena noticia. Montevideo rondó al fondo que no hay nadie. Sí, prácticamente no hay nadie. A ver, vamos a caminar un poquito, ¿les parece? Vamos a esta independencia. Montevideo, es un lugar de muchísimo tránsito durante los días de semana y más en marzo. Por aquí ingresan todos los vehículos que vienen de la zona oeste de la ciudad, los que suben por Cañada, los que bajan desde Ruta 20, Fuerza Aérea, Bajada Roca, porque es el lugar de ingreso, si se quiere, hacia la zona bancaria, hacia el centro de la ciudad. Y esto a veces es una fila interminable de vehículos. Bueno, en función de esta cuarentena, aquí no hay absolutamente nadie. Incluso escuchamos el eco de nosotros al hablar. Bueno, esa es una buena noticia. Con Marce Carretero, giramos para los dos lados y van a ver que no hay absolutamente nadie en las calles de Nueva Córdoba. Está bien. Bueno, perfecto. Gracias, Andy. Gracias. Volvemos en un ratitito nada más. Lo que se ve, yo esta mañana lo vi en la circunvalación, entrando aquí por el cerro, lo que se ve ahí en Nueva Córdoba, ya vamos a ver lo que se ve en el centro. Aparentemente, la gente está cumpliendo. Hay que ver en los barrios, porque ahora, obviamente, en la zona de Nueva Córdoba, en el centro hay muy poca población. Ya hay muchos los chicos estudiantes, seguramente se han ido a sus casas, a sus domicilios, y en el centro hay muy poca gente que vive, porque hay más oficinas y comercios que lugares para vivir. Hay que ver en los barrios si se está cumpliendo la cuarentena. Le pido a los muchachos que tienen alguna responsabilidad, alguna ascendencia con el vecino, con el amigo, que lo haga entrar en razón si ve que están en la calle. Que le expliquen, por favor, no pongas en riesgo a tu familia, a tu abuela, a tu mamá, a tu tío, a tus hijos, a tus amigos. Adentro todos, por favor. Por favor, adentro todos.